Tutu se la vino. Esa... Yo le metí a ver y me pareció más. ¿Está bien? ¿Cómo hacen? Sí, me di cuenta que... No es tan rara. Se mete con los pibes... Esa parte es mega. Esto no tiene apaduras metas. Claro. Porque vos estás expresando... Ah, quiero que segure al club de Telecom. No, tipo... Más mega que el loco que quiere decir. Quiero ser mega. ¿Cómo se llamaba la loca? ¿Saki-chan? ¿Cuál es? La que le gustaba, ¿no? A Mom le gustó la mina y a la mina le gustaban los... No, 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 no. No soy spoiler. Es toda la premisa. Que al loco le gusta la mina y a la mina le gusta los curiosos. Yo... Ya no me importa. Este se va a parar con Ulises. Ya arranca... Arranca Paco ganando... Ganando un porcentaje. Ganando un 60% ahí. El Nea no le deja salir del borde. Vuelve con un tío un compito. Uy, que señor que no se pegan ahí. Este partido es un partido que... Lo suele ganar Facundo 2-3-0. No se si vuelve. No se si vuelve. No se si vuelve. El jetpack lo traiciona. Con esporto y se le complica el partido. Ahí va. El fair y te arranca los combos. Con un fair... Te hace 44%... Te deja en la posición. Esporto y es así. Roleaste, te mete el backer. Creo que se dio de vuelta. No, está bien. Menos mal. Tax. Busca el spike. Ya está buscando... Buscando cosas que... Que quisieras. La banana la deja allá arriba. Le trata de hacer el... El extra. Le mete la doble pata de mon en la cara. Le trata de el roll ahí. Huapi. Buena patada en la cara. Uy, el backer ahí. Que lo puede complicar ahora. Que no tiene salto. Volvió bien. Volvió bien. Volvió bien. Se va a dejar la banana allá arriba. Le apetearon un round tilt acá. Si señor. Y ahí está. Ay, no lo mata. No lo mata porque la cambió justo ahí a Charizard. Pero ahora agarratela. Agarratela. Le va a costar. Le cuesta pila. Le cuesta un montón ese Charizard. Y le tiene un fair. Lo tira de punta a punta. Le cuesta un backer. Y ya está en los 1000%. Ya está en los 1000%. Esto no sé si mata. A ver. Eso sí mató. Eso sí mató. Eso sí mató. Con la plataforma de arriba. Sabí que no. Una buena patada. Y me parece que no va a pasar este Charizard. Un downer. No puede con el Charizard. Le deja la bananita allá arriba. El backer. Si. El backer que no. Digo que me parece que sabe jugar alrededor de la banana. Ahí va. Un uptick. Me parece. Que fue lo que lo mató. Se la bomba. Otroヤima. Está at safest. Pero debemos que tiene un salto junto. Lo tuve el mal. Peja. Cof. Usted está. Lo guapo. No debe ir. A ver. Vamos a ser objeo. Mis meta. El backer. A ver. O a见. bien y guarda con el agüita, el agüita bien metía casi que complica Dauner a Shard, me gusta esa punta, vuelve hasta allá arriba, mira tira la pistola yo creo que si cambia de pokemon se le complica el partido va a seguir con Squirtle porque es la segura y hay algo que tiene ahí, es que no tiene ningún chiseo, es muy grande tu con el solo rol va para dos Fede, que estas en chat banea a Lailar, banea a Shoshi, estaría bueno un run set que no estén sin Lailar y Shoshi como decía, pero eh era muy fácil, era explotar globitos, podríamos tener un contador de globitos y estaríamos contando globitos en todo el cine ehh, Spineart, Kalos y... yo despues, si yo, si llego a ir en stream con alguno de estos dos jugadores voy a hacer una propuesta interesante voy a hacer no lo voy a decir ok no lo voy a decir, pero despues le tengo para hacer una propuesta interesante y no es Castle Seagio no es Castle Seagio, seguramente esten pensando que es Castle Seagio pero no no, no, no vuelve el monito a la cancha necesita empezar a cerrar el stock Wamp y jugársela empezar a leerle esas soluciones defensivas que digno que es no, tiene Shiseo va a ser mas natural arrancó con Grab Rivo y está 36% buena ahí, buena con la pistola acá antes buen combito de Neva los dos tienen buenos combitos ahí de Grab con el Afer otro Sive esa bananita ahí que puede chichar y Neva saliendo de la a ver uy, trancan trancan el Grab una buena batalla que están entrando o bueno acá veis lo difícil que es matar este Seagio está muy lejos de matar todavía va a agarrar la banana y depende mucho de la banana le está costando un poco esos respeles y esas cosas los Acer Leap uy, le robé de lado podía estar el Afer lo mata es lo que tiene es encontrar esa aquí que no la está encontrando con Leap acá va a trancar la banana con el Dash Attack me parece que se va a cambiar si señor va a cambiar a Charizard si esto es un calco de campeón anterior se ve que aplica acá a Wampy que todavía no va a matar con el Asma ese Bucker se hubiera matado Fogartil viste lo que digo ya tiene 57 no le he puesto la vuelta para matarlo se come todo el Flair Blitz en la trucha y igual al game anterior le saca dos en una de taja solo con Charizard con la misma táctica de Charizard metiendo el escudo apretando el escudo fuerte que todavía no va a matar si si vos tenés que llevar al Gale yo siento acá se complica la partida por mucho una stop tenés que pensarlo si 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 mucha paciencia ahí va el backup del kill si 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 mucha paciencia si le falta el R si salto de ataque al borde si salto del borde si salto del borde capaz una buena jugada que se va a pagar las kills que no le gusta que viene el borde ahora con sport ahora con sport le trata de saltar arriba bien con el 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 va a buscar la stock en Charizard bueno, metí un Missinfo, igual si metí un Missinfo vamos a aprovechar y cargó la banana eso es lo que necesitaba, eso es lo que necesitaba empezar a sacar la stock rápido está saltando con Charizard, no tiene el saltador el hermanito no, no quiero creer que se mata ahí va, buen combo vuelva, vuelva a Skortul mirá lo que será que le da un poco de miedo a sacar seguir con Charizard si, le 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 roll, roll in roll out en este caso un Upzone medio, medio precipitado puedo estar con cualquiera igual yo no me atrevo a decir que lo tiene controlado Rionardo bien, bien, no se comió la misma de alguien pasado no se comió el solo roll buen spotbox tapa cualquiera, la banana que ahora está en juego, la tiene Rion la sigue teniendo Rion el Bunker que todavía no va a matar por muy poco, mirá lo que le falta casi lo mata con el Bunker el Jetpack que se regala me parece que sí no, queda el ángulo, tremendo DI queda en el ángulo justito yo creo que cualquier golpe de Skortul lo puede liquidar, menos ese creo que un Nea ya la elegía un Bunker ya la elegía 80% tiene la banana por ejemplo que cambia a Abyssor y ahora si con Abyssor cualquier golpe lo puede matar capaz, no lo agarra con el grav lo agarra con el grav y termina con el 0 termina con el 0 como no podes con Charizard ¡Gracias!